Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el titulo del video, hoy les voy a estar enseñando como el club de moteros que salió hace algunas horitas en el nuevo DLC de moteros Si nos vamos a Maze Bank, Foreclosure, vamos a ver que tenemos un mapita donde tenemos varias localizaciones y aquí estarían como los clubes Yo la verdad me voy a comprar el que está cerca de Eclipse Towers, pero tienen diferentes precios, por ejemplo 395 mil, 365 mil, 495 mil, los precios varían Lo siento si subí este video un poquito tarde, siendo que pues por la escuela y todo pues no pude como hacerlo más temprano Y me levanté a propósito temprano, pero como que la actualización se me moró un forrón de tiempo en descargar, entonces no pude grabar videos antes Me compré la de 495 mil y como podemos ver podemos ponerle murales, estilos, emblemas de crew, nombre del club, depósito de armas, taller de motos Que la verdad está súper súper chévere Aquí en el video les estaré mostrando básicamente que murales les podemos poner, que estilos, los nombres, los depósitos, el taller de motos Aquí podemos ver murales súper súper bonitos que la verdad me encantaron Y pues obviamente te van agregando como más dinero a medida que vas como mejorando el taller Que la verdad está súper chévere Yo aquí mejoré muchísimo mi club, que la verdad pues me encantó O sea no está nada caro, si tú lo mejoras cuesta como un millón novecientos Bueno la verdad no está nada caro como para la amplitud, también podemos como hacer taller de motos como un Santos Customs Pero específicamente para la moto, que la verdad está súper súper chévere En nombre del club puse JuliRogamer, pues si alguien se quiere unir a mi club No sé, ponganme en los comentarios Y de unita los agrego o no sé, o hacemos como un club que la verdad está súper súper chévere Así que bueno chicos, básicamente los voy a dejar más adelantico Aparte cuando se acaba este pequeño clip enseñando qué es lo que le podemos meter al club Enseñándoles cómo se vería y la dinámica Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este videito Más tardecito los traigo con los motos, los tatuos, etc. No olviden suscribirse, darle like y comenten Chao chao A'ight, a'ight, I guess you're going to be starting some kind of MC chapter of your own This got all the recreational facilities your crew going to want Darts, juke, arm wrestling table, working ball, whatever, whatever Yo, you gotta invite some prospects, get them to join the club, then you lay down the iron You usually need like a VP, a road captain, a sergeant at arms, definitely an enforcer You know, something like that, each road got its own perks and its own responsibilities Hey, it's good to keep shit organized, cause there's jobs out there folks will pay an OMC to do Get them out of trouble with the 5-0, run protection, make hits, you know whatever Work goes up on the board, and you can take it if you want it A'ight, a'ight, what else you need to know, oh, there's plenty of room to store your bikes Every club member gets a spot, and the bike shop's on hand to trick out your rides Zach's gonna charge you for that work, you know, but it's all good because we got him on the site Your gun locker's good to go, store your hardware and take what you need when you need it And then we got a PC back here on an anonymity network Ha, you seen that shit? The feds don't pick you up You can hook it up with these internet cats to run illicit businesses Take a look at that shit, for real, you'll thank me And that's that, baby, I'll be in touch if you're taking any of that club business Otherwise, enjoy the place Woof, 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 woof